Sergio Goidi ha estado en boca de todos en los últimos días por las desafortunadas palabras con las que se refirió a su compatriota Yalicha Aparicio con motivo de su nominación a los premios Oscar durante un video casero que publicó su pareja, Lupita Arreola, en las redes sociales. El primer actor mexicano, que ha participado en un sinfín de telenovelas de Televisa como Soy tu dueña, Mi pecado, Piel de otoño y Niña amada mía, no solo se mostró en contra de la nominación de Yalicha sino que la calificó de pinche india, adjetivos por los que se vio obligado a pedir una disculpa pública. Que metan a nominar a una pinche india que dice, es sí señor, no señora. La superserie Señora A03, La Coyote, 2016, y, más recientemente, Falsa Identidad, 2018. Falsa Identidad. La empresa terminó de grabarse hace varios meses. Sergio Goyri no es un empleado de Telemundo, aclaró la cadena en un comunicado de prensa. Goyri ya que era en contra de los valores y estándares que promueve la compañía. Sus comentarios sobre la nominación al Oscar de la actriz Yalicha Aparicio son ofensivos e insensibles, y estamos muy decepcionados porque van en contra de los valores y estándares de nuestra compañía, reza el comunicado que hizo llegar la cadena a People en Español. Telemundo no especificó si existe la posibilidad de volver a contratarlos y alguno de sus proyectos requiere de su talento. Punto. Pero está claro que Goyri no lo va a tener nada fácil ya que el público en general está muy decepcionado por su actitud. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!